¡Ay de aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero! Cuanto menos se lo piensa, se quede en el puro cuero, por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer, cariñito de un instante, y no volverlo a saber, así es chiquita. Cariñito de un instante, y no volverlo a saber, así es cierto, chaparrita que la quiere luchar. No hay que estar comprometido en las cosas del querer, solterazo con marido, siempre es buena la mujer, aunque me vean inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Y los amores más bonitos son como la verdolaga. Los maletitas tantito, y crecen como la plaga. Tienes otra ventaja, si cultivas de ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó.